Bueno, estamos nuevamente en otro video. ¿Estás haciendo un cenallo tapado con algo? ¿Qué es lo que tiene ahí? Una misteriosa caja negra. Que es underground la caja. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Cuatro de vuelta a la caja. Mamita querida. Mamita querida. Nos vemos. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música escucha de fondo. Es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción. Y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita. Compartan y den like. Bye. Y volvemos y vosotros va a dar vuelta a la caja. De poquito, de poquito, de poquito. Que se vea que se vea. ¡Oh, el Model One! ¡Oh, el Model One! ¡Qué horrible! Esta caja en la que te dijeron, que te rajada trae una hora. Miren lo que tenemos acá. Una Model One divina. Y dice, toca diferente. Ahora les vamos a explicar por qué toca diferente con esto. Bueno, estuvimos, gracias por la renta aquí en Uruguay. Qué bueno que nos dio este placer de tener aquí la Model One. Que queremos hacer tiempo para ganarla, para probarla. Hay unos videos en Twitch. No sé cuándo va a hacer este video, posiblemente salga un mes después. De todas maneras, todos los videos van a estar en nuestro Facebook o en el canal YouTube. Si se nos ponen una facultad por las cosas. Van a estar que estamos probando un poco este mixer. Exactamente. ¿Te podemos llamar mixer? Digamos que es un híbrido, es un mixer y algo más. Algo más porque tiene unas funciones extra. Que puede que las sabes, puede que las audios, puede que digas, es demasiado para mí. O, sí, quiero dos. Depende de dónde estés en la carrera y buscando musicalmente llegar a algún lado. Obviamente, si... A ver, cuesta un dinero, gente. No cuesta cinco pesos, no cuesta como un págino incluso. Cuesta muchísimo más plata que tú. Y no es fácil de conseguir porque no está en línea casi a la venta. Hay que ir y buscarla en tiendas especializadas. Solo en la página de PlayDifriendly. No está en Amazon, no está en Ebay, no lo buscan usado, no hay usados. Es más, todos los mixers que hay de estos, primero, que no son muchos. Segundo, bien, que no le fue tan bien a este mixer. Pero, de todas maneras, muchos artistas le pagaron mucho dinero para decir que lo entero que lo están usando. Vamos a contar un poco ahora la historia de este mixer. Y lo otro que es muy interesante. Cada mixer que se vende, se pone el dueño que lo tiene en cada país. Por si alguien quiere alquilarlo. Ya lo sabe ahí. Tiene dos opciones. O que es de él, o renta. Es decir, o no le alquiles un carajo y es tuyo, o lo rentas. Si lo rentas, creo que tiene unas cosas que te sacan. Y si es tuyo, no me acuerdo que te das. Tiene unas reglas, porque no es tipo como que pa, 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 así nomás. Es todo un tema. Gonzalo, contemos un poco la historia de cómo nace este mixer. ¿Cómo nace? Vino un tipo un día y dijo, es un mixer de muchas perillas. Porque se me canta el forro, ya está. Es así la historia. El asunto es que el Model One es una de las sugerencias del señor Richie Hotting. O de papá. O de papá. Exactamente. O de papá. Papito. Porque Richie Hotting, como tenía a su padre, que es ingeniero, le modificaba las mixers. Entonces, decía vieja, ¿qué hago ahora? Mira, al gurí trajo un mixer ahí. No sé, mira, compró una porquería. Mira. Hace algo de sentido. Una porquería, suena horrible. Hace lo mejor que puedas con tu carrera de hardware de ingeniería. Y el tipo lo hacía ahí con... Exactamente. Con allá velu de la casa y cosas espectaculares cosas. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gran magia entonces del Model One? Es como trabaja en ciertas secciones o funciones de DJ. Que están realmente modificadas para unas ciertas maneras de hacer las cosas. Que no todo el mundo las usa. Otro sí. Pero vamos a ver. Tenemos como siempre, es un canal, una mixer de seis canales. Cuarta vez que lo explicamos en el día. Sí. Lo explicamos en dos directos y en uno lo explicamos nuevamente y vamos a ver en inglés. Esta es la cuarta vez que lo estamos explicando. No esperen la super explicación. Es una explicación básica. Como para tenerlo, no enfrentarse a una mezcla que es lo que hablamos con nosotros. Si te enfrentas con esto, una mezcla así de One. Tipo, anda como que fuera un Pioneer, como que fuera un Alien Hick. Olvídate. Tiene otras cosas que son bastante diferentes y te va medio como a shockear inicialmente. Claro. Y después le agarrás como un mimo ahí. Pero está. Te va a llevar un buen par de horas. Lo que decíamos también en los videos, tanto en Facebook como en Twitch. Si alguna vez te toca o sabes que vas a tocar con esta mixer en una fiesta y nunca tocaste antes, jamás te recomendamos que fueras así de noche directamente a tocar sobre el mixer. No. Porque no la vas a entender. Nuestro consejo es si sabes que va a estar, pedí para practicar con ella antes. O alquilarla antes. O sea, por lo menos para verla, mirar tutoriales manuales. Pero es importantísimo que adquieras la mecánica de cómo vas a trabajar con esta mixer esa noche. Así sea tu primera vez. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo que tiene que tener siempre, se agradece muchísimo el cue A y B. O sea que dos personas pueden estar escuchando simultáneamente todas las entradas y todas las salidas a la mixer. Vamos a una reflexión para tontos. ¿Qué es el cue? ¿Qué carajo es el cue? Eso es la pre-escucha. La pre-escucha. Es decir, cuando uno está mezclando, para poder mezclar el otro y mezclarlos al golpe, que hagan... Tiene que escuchar los dos canales. El tema que está saliendo y que la gente baila. Y otro que está detrás que tiene que estar en la misma velocidad. Bueno, la pre-escucha puede ser para estar a dos tocando a la vez. Cada uno con... Póngale la idea a otros mixers, porque tiene posibilidad de conectar seis mixers más. Pero también, póngale que tienen cuatro bandejas. Tienen cuatro bandejas de acá, o dos bandejas de acá y dos bandejas de allá. Y la otra persona tiene opciones para hacer eso. Así que, sin molestar al otro, con un solo auricular. No, tienen la doble conexión. Exactamente. De cada lado. Así que, eso es el inicio de todo esto. Y ve, entonces tenemos sección de cue por duplicado. Se agradece esa parte. ¿Qué otra cosa más tenemos por duplicado e independiente? Porque la salida master, que la tenemos por aquí, tiene una salida 1, que es el master 1. No es como en la mayoría de las mixers que tenés una salida master y otra para la cabina, para el monitoreo. No, tenés dos salidas masters independientes. Antes que todo, ¿qué es la salida master? La salida master es algo así. Cuando estés en una discoteca y escuchan la música, esto sale de un master. ¿Qué significa? Es el sonido de los dos temas que va ruteado a esa salida master y sale a los parlantes. Eso para que ustedes tengan idea. Bueno, cuando tiene dos salidas, ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué tiene dos, Gonzalo? Exactamente. ¿Por qué? Porque no todo lo vas a enchufar directamente en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este tipo de salida master, que es la que va a la amplificación general del boliche, por eso tiene esto. Exactamente. Y después tenés otro tipo de salida master que es de la tipo de RCA, la común. La que todos tenemos en el audio doméstico. Exactamente. Como ustedes enchufan un DVD o enchufan ese tipo de cosas, bueno, esas condiciones se llaman RCA. Exactamente. ¿Qué lo tenemos? En este caso lo tenemos, el master 2 está aquí. Y es salida de plus de un cuarto. Igual vamos a mostrar unos videos de cerca haciendo unas tomadas, así que también lo van a ver. Así que tienen dos y cada uno tiene un volumen independiente. Se agradece muchísimo también eso. Inclusive tienen en el master una mini salida aquí para grabar. O sea que tienen esa salida adicional. Si quisieran estas salidas mini en general son salidas para grabadoras. Lo conectan y graban el set. Después tenemos las botoneras de Q. ¿Qué es el bus, Gonzalo? El bus. La gente no sabe lo que es el bus. El bus. El bus es la cabina del DJ. Es un par de botas que se ponen los DJs particulares. Van conectadas al mixer. Vibran. Te ayudan a... Ah, va, ¿cuál tema acá? Sentirlo. ¿Qué es eso? El bus es la cabina del DJ. ¿Por qué tenemos una salida separada para la cabina del DJ? ¿Por qué? Porque cuando ustedes están enfrente al escenario así escuchando al DJ están disfrutando. Ahora, lo que se escucha de la caja del parlante para atrás cuando estás arriba del escenario es pura distorsión y ruido. Entonces hay que rodar al DJ con una señal límite. Y aparte tiene separación de tiempo de sonido. Entonces la persona no sabe qué es lo que sale realmente. Entonces, el bus es los parlantes que están a los costados del DJ que él puede regular el volumen para que no le exploten los oídos. Claro. Pero a la vez pueda... Ah, esto es lo que está saliendo. Exactamente. Sin ninguna... ¿Cómo es? Sin ninguna distorsión. Distorsión. No, no. Y alteración de tiempo. Y alteración de tiempo. Si ustedes se ponen atrás de un par de parlantes un día en un festival, si tienen la oportunidad... Háganlo. Van a escuchar la bola de ruido distorsionado que no tiene nada que ver con lo que se escucha del Ate. Entonces, ese es el boot. Está. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos... ¿Se acuerdan que tenemos A y B en el cue? En la preescucha tenemos A y B para todo el mundo. Así que... Con ese botón... Por canal. Los DJ se escuchan en los auriculares. Después, vamos a hablar entonces de la sección de aquí, que tenemos la ganancia de cada canal. La ganancia de toda la vida. La ganancia de cada canal. ¿Qué es? La ganancia de un canal. ¿Qué es? Bueno, cuando uno sube un track en un boliche, si bien el volumen es esta palanquita que ven acá, que sube, es el volumen que lo maneja el máster. ¿Sí? Es el volumen máximo que le pueden dar si no explotan los parlantes. Exactamente. Entonces, eso está graduado. Bueno. La ganancia es cuando a veces hay discos que eso pasa. Nos ha pasado, cuando estábamos incluso probándolo, que pongo un vinilo real contra un vinilo Timecock, que son los vinilos que reproducen el MP3. Otro día explicaremos qué es eso, pero quédense con esa idea. El vinilo con MP3 suena mucho más, tiene más calidad y el vinilo, si es viejo, suena muy bajo. Entonces, cuando le das la ganancia es, sin tocar el general, no subir todo el volumen de todo el boliche, subir solo el volumen de ese disco. Sí. Entonces, este es el historico. La ganancia te permite que igualar los picos de volumen máximo en cada uno de los temas. Podés subir si está muy bajito o podés bajarlo si el máster, la masterización de ese tema está como muy alta y demasiado al palo. Cuidado. Para evitar los bombazos de sonido. Antiguamente, lo que pasaba, que cuando vos comprabas también CDs, y le hablo de los CDs para que lo entiendan, compras un CD que fuera latinoamericano y compras un inglés, el inglés sonaba 10 veces más que latinoamericano, aunque fuera el mismo disco. Entonces, ahí con eso, cuando suena mucho, bajás la ganancia y ahí no quedan tan diferentes los temas. Exactamente. Hay que evitar, sin ver todo consta, los bombazos de sonido. Te indican que en algún punto vas a reventar algo y nunca está bueno. Entonces, la ganancia es tu salva vida. Acá, este par de pescitas extra arriba de la ganancia son los envíos auxiliares. Esta es una de las cosas que están muy buenas en esta mixer. Es que si yo quiero sacar la señal de este canal, donde tengo un disco de vinilo, o tengo un instrumento, o tengo simplemente cualquier cosa que emita sonido, la puedo enviar a dos buses distintos. Es decir. A dos autobús. Uno, el que va del boliche a otro lado. No, mentira. ¿Qué me sale? ¿Qué son buses? Buses. Son canales comunes de audio. Entonces, yo puedo enviar los canales que yo quiera a un bus y otros a otro. ¿Por qué? Porque tienen salidas independientes. Eso puede ir a una máquina de efectos externa. Exactamente. Puede ir a otros sistemas de amplificación que precisa dentro del boliche. Las posibilidades que ustedes tienen son infinitas de lo que pueden hacer con dos buses de audio metidos. No puede ser para montones de cosas que ustedes quieran procesar el sonido con cajas externas. O sea, es un sintetizador. Le pueden enchufar lo que quieran mientras la señal de audio salga y vuelva. Y después tienen entonces el retorno, porque todo esto vuelve. Entonces les voy a mostrar cómo está organizado todo esto desde la parte de atrás. Estas salidas que ustedes ven acá en la parte de atrás, aquí, vamos a verlas, ahí. Estas cuatro salidas son esas cuatro salidas auxiliares, uno y dos. Estos son esos cuatro buses y después estos cuatro de acá son los retornos auxiliares. Porque toda esa señal que se fue, tiene que volver si tuvieron lo que procesar y volver a la mixer. Bueno, otra cosa importante de atrás, tiene para conectar monitores. Exactamente. Y es real. Vamos a conectar dos monitores. Estas conexiones de acá son para dos monitores. Dos monitores. Y también tenemos salidas a tarjetas de audio, que son estas. Tenemos una, dos, tres. Lo que te permite conectar en teoría hasta seis mixers de estas en cadena. No sé para qué, pero bueno, pongámosle que hay muchas bandejas. Porque puedo y porque tengo ganas. 200 bandejas y ahí puedo poner las 200 bandejas. Y ahora vamos a la sección que la dejamos para el final. Sí. Para que vean entonces, cada uno de estos canales tiene aquí, su ecualización. Ahora, acá viene el gran truco y diferencia en la Model 1. Antes que todo, esto es imposible explicarlo si no sos DJ. Sí. Así que, lamento a la gente que quizás no entienda estas partes, pero no hay manera simplificada en realidad. Es decir, tendría que ser DJs o por lo menos tendría un poco más de esa gramática de DJs. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de este canal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo frecuencias graves, dos para frecuencias medias y uno para frecuencias agudas. Entonces, en general, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mixer, nosotros pondremos en posición de, lo que llamamos, flat. El medio. El medio. Ese flat que es cuando tenemos las frecuencias tal cual nos vienen. Ahí está el cero sería. El cero. Tal cual nos salen o nos vienen de la fuente de audio. Ahora, y nosotros iríamos para un lado para quitarle frecuencias, para filtrar y para el otro lado para realzar esas frecuencias. En este caso, no. Ese flat medio está puesto acá, acá. Y en este lado, acá. Para los graves y para los agudos. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo agudos o los filtros, pero no aumento los graves. Y acá, los agudos lo mismo. O tengo agudos o los filtros, solamente me quedan los bajos. Es una solución de todo o nada. Lo que te permite ciertas mezclas muy precisas, pero no vas a reventar a volumen ni tirarle más porque el tema tenga más. Eso lo va a agregar con la ganancia. Y está como está. Y ya está. Los otros píceres no. Los píceres no variando con eso. El procesado de sonido dentro de la Model One es muy específico en eso. Tiene cierto tipo de controles adentro y es parte de la magia, de la ingeniería, de realmente tener esa suerte de prealineado. Entonces, estos son todo de nada. O tengo graves o no los tengo. O tengo agudos o no los tengo. Lo que sí conserva la función de medio, de estar acá, que ustedes sienten la traba en el medio del botón que gira. Y ahí tenemos el flat. ¿Para qué? Para las frecuencias medias. Ahora, las frecuencias medias lo que tienen es que muchas veces son muy fuertes o muy invasivas. Entonces, ahí podés. Y hay que filtrarlas. Muy buenas. En ese caso, en un mixer común, vos tendrías simplemente frecuencias medias y decir, frecuencias medias se van o frecuencias medias quiero más. Hacia un lado y hacia el otro. Ahora, este paso que tenemos acá se llama filtro de cuña. Esto quiere decir que en todo ese rango grande de frecuencias medias, yo puedo elegir, no, no, pero no quiero todas las frecuencias medias, quiero estas nomás. Entonces, con eso voy a ir a esas frecuencias que quiero y después sí, le filtro o le doy más. En eso va a haber una diferencia en cómo suena el tema, pero una diferencia potente en cuanto a qué es lo que va a sonar más o menos. Creo que podés llegar a aislar instrumentos precisos de acuerdo a la frecuencia de corte que vos tengas en la cuña que tenés acá. Para todo esto hay que practicar. Hay que practicar. No te olvidas que tenés todo por separado. Así que cada uno de los canales, o sea, cada uno de los temas va a tener su propio filtro de cuña y empecé a acordarte. Empecé a acordarte qué es lo que querés filtrar o no. Esto es un tema. Si, por ejemplo, obviamente, toda la botonera, muy linda, hermosa. Hasta la parte del subir el canal y todo, muy lindo. Esto es manteca. Nos recuerda a mí al menos a la arena HIC. Pero recalco, no tenemos el uso total de todo esto. No, no tenemos el fácil manual, obviamente. Es decir, vimos un tuto y lo estuvimos probando. Y esto es lo que sacamos de nuestra experiencia. Esto es una experiencia, en realidad. No es una review, como dirías. Es una experiencia, nada más. ¿Qué le puedo decir? Que cuesta un dinero y pueden ver de alquilarlo un día y probarlo. O pídensele a alguien que lo tenga, que tampoco mucha gente lo tiene. Pero, de todas maneras, siempre lo estamos bichando, que si no sos músico, muestras tu música. Es medio... Es todo un tema, comprobar. Digamos que si sos un DJ que está empezando o un DJ que está dedicado solamente más a la parte de la fiesta y no vas a dedicarte a hacer una composición realmente de porque tenés cosas que sientes que sacan música en directo o algo así. No es una mixer que te vaya a servir más allá de las funciones básicas. No. O sea, tiene mucha, mucha flexibilidad y muchas cosas para hacer cosas. No que por tenerla vas a ser mejor DJ, ni mucho menos. Después, en la sección de Q aquí, que es un DJ también, también permite... Tiene un botoncito mágico, además de hacerlo todo lo que tiene que hacer la función de Q. El botoncito básico, este de acá, que es Split Q. Este Split Q te permite, sí, sin mezclar señales, tener un tema en una oreja y el otro tema en el otro. Sin mezclar señales. O sea, no hay un pasaje. Como decíamos, mezclar afuera. Entonces, pero directamente con los dos auriculares puestos. Ahora, el punto es, recomendación. ¿Es recomendable si sos un DJ nuevo? Para mí no. Si sos nuevo... ¿Para empezar esto no? No, 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 no. No porque tenés que dominar primero todas las funciones básicas y ver qué estilo querés hacer o qué es lo que vos querés hacer con una mixer realmente como para andar gastando el precio, porque no te vas a pagar... Aparte, no tienes que ir haciendo el yo tampoco. No, no, no. Lo tenés que mandar a pedir. Exactamente. Entonces, esto es un tema. Existe, y aparte, la técnica de mezcla que vos quieras usar. O sea, esto, por ejemplo, no es una mixer para venir, que tenga también abajo las botoneras para hacer loops, ni mucho menos. O sea, esto es muy para club y muy para producción a directo. Tiene mucha flexibilidad para enchufar y sacarle cosas de un modo increíble. Así, Divino Richie Haute va haciendo con esto porque está buenísimo porque le podés enchufar una cantidad de compu y una cantidad de huevas. Está fantástico. Ahora, para tener dos peinas al costado y pasar dos temas, olvidate. No, no, no. No te lo compres para eso. No. Alquíralo, probalo, divertite un rato y ya está. Pero para eso, no sé, pegás un alienaje como un peina. Si querés parte de la magia y del tratamiento sonoro que se hace en las preescuchas y en las ganancias y en los filtros de frecuencias, Allen & Head, sí, es una marca que voy a comprar. Hay algunas que son de básicamente cuatro canales, dos para venirle, dos para línea, que tienen sus buenos chiches para que juegues. Juegan un rato. Y tenés una super mixal. A ver, ni porque pasas en vinilo te va a hacer mejor esto. Yo se lo estoy diciendo a la gente que, no, pasas en vinilo, voy a hacer un capo. No, ni medio. Es decir, esto es para que la gente que hace música. Bueno, ahí cambia el tema. Ahí cambia el tema porque si sabés ya manejar síntesis y eso, con esto vas a realizar los temas. Así que véanlo. Hasta que llega un poco lo que es la review, señores. Venos a la review de la experiencia. Sí, está en el detalle. Acuérdense de que también tienen en la sección de atrás, las entradas, estas entradas únicas que ven acá, tienen tres tierras. O sea que tienen tres entradas para bandejas de vinilo, cada una con su propia tierra. Se agradece que cada una tenga una. Así que no hay líos. No hay nada. Y le voy a leer los créditos. ¿Una mixal con créditos? Sí, por supuesto que sí. Acá arriba dice, Model One, diseñada por Andy Wright Jones y Richie Hotting, construida en el Reino Unido por Alan Anhiff. Así que... ¿Le dice algo? Pruébenla. Todo en familia. Es decir, alquílenla en algún momento, pruébenla antes de comprársela, vaya a un local que le deje probar el mixer y después ven sin secretarse los morlacos en eso. Nos vemos en otro video. Que pasen bien. Chao, chao. Bye. Y ya saben, si están en Uruguay, esto en Volontaria. El mejor lugar para alquilarlos y probarlos. Exactamente. O para tu fiesta. Vuelvo a Rental. Ya está. Equipos de clase mundial en tu fiesta. Nos vemos. Chao, bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!